El día de hoy el Departamento de Mantenimiento Urbano de la Comisión Federal de Electricidad retiró la subestación antigua que se encontraba en la Norte 13 a un costado de la Alameda Central. Para mejorar el servicio del suministro de energía eléctrica, que la calidad del voltaje y la corriente llegue como debe de ser a cada usuario, para que no haya ninguna queja y se trate de evitar lo menos posible el corte por alguna falla en el suministro. ¿En cuánto tiempo tiene considerado terminar la obra? El día de hoy se va a trabajar hasta aproximadamente a las 3 de la tarde y posteriormente el día viernes se va a continuar con esto. El día viernes igual en el mismo horario de 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde aproximadamente. Y pues obviamente se van a retirar los poses ya ese día para que también la imagen de la calle sea óptima. Los usuarios que se abastecían en ella serán reconectados por completo el viernes por la tarde. Es correcto, no van a tener luz por el periodo de tiempo que ya se las había anunciado anteriormente. Se le realiza un aviso, un voceo y ya se realizan los trabajos, se corta la luz, pero con previo este aviso. Con información de Edgar Pulido para Noticias de Peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!